Pararán, parán, parán, pam, parán, 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 pam, parán, pam Sólo me alienta el deseo divino de hacerte mía Cuando destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agotaría la paciencia por ti esperando Y se me agotaría la paciencia por ti esperando Que a veces yo me levante al rayar el día no sorprenda Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo me levante al rayar el día no sorprenda Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro indigno Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los dos Soñando contigo Soñando contigo Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro indigno Y así muy juntos Volver a sentir que Se fundan en tu alma y la mía En un abrazo Un indigno de amor Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo